Lamentablemente se reportó un fuerte incendio en un asentamiento irregular en los límites de la Alcaldía Gustavo Amadero y el municipio de Neza. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió autos y viviendas de la avenida Ferrocarriles muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la zona no habían llegado los bomberos y vecinos tuvieron que salir a pagar como pudieran con cubetas, con tambos, con todo lo que tenían a la mano hasta con lo que había dejado de lluvia. Después llegaron bomberos de la Ciudad de México y del Estado para tratar de sofocar las llamas. A través de las redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que los tipos de emergencia que llegaron tarde, al igual que esta Secretaría, estuvieron laborando la zona para sofocar las intensas llamas que afectaron a un aproximado de 30 viviendas de construcción lamentablemente precaria, compas. Cabe mencionar que actualmente no se reportan personas fallecidas, tampoco hay reporte de heridos por estas llamas. Mediante redes sociales decenas de internautas compartieron imágenes y videos, según informa el Heraldo de México, que muestran la intensa columna de humo que se ha levantado en la zona como consecuencia del incendio en la cuchilla del Tesoro y también parte de Ciudad Lago. En las imágenes es posible ver las intensas llamas que se registraron mientras los servicios de emergencia, pues ya sofocaron el fuego. De hecho, ya está controlado según en información de Telediario, ya está controlado, pero ahora falta. ¿Qué va a pasar con estas familias afectadas? Bueno, circulan versiones extraoficiales. Como saben, estuvieron reportando fuga de combustible de la turbosina desde hace días y no llegaban las autoridades a la zona. Y es que, en efecto, la fuga de combustible mezclado con agua que había reportado las primeras horas de este lunes no había sido atendida. Además, amanecieron con la inundación y esa agua venía con combustible. Los vecinos pensaban cerrar y se haría la convocatoria para ello, pero se empezaron a prender las casitas de madera. Habitantes de la cuchilla del tesoro compartieron fotografías y videos captados antes del incendio que probaría que las llamas derivaron de este combustible mezclado con agua. En las imágenes es posible ver derrames de combustible en el pavimento mojado, en el cual aparentemente estaría relacionado con las llamas. Hasta ahora, las autoridades no han compartido cuáles fueron las causas que ocasionaron estas llamas. Los vecinos detallaron que, pese a que se realizaron las denuncias, las llamadas autoridades no acudieron a la zona a revisar lo que sucedía. Por eso se les dije desde un principio. Lamentablemente vean hasta dónde llegó y todos dieron su reporte, denunciaron, alzaron por la voz, perdón, alzaron la voz por el olor a gas en las tuberías y drenajes y nada hicieron. Lamentablemente tuvo que pasar esto para que las autoridades ahora sí los tomen en cuenta. Y bueno, esta es la lamentable situación que está pasando en la zona, que ya también está con límites hacia la ciudad, Ciudad Neza, porque a donde se ha empezado a registrar más es en Cuchilla del Tesoro. Y es que, compas, desde que el mal gobierno federal empezó a implementar este operativo del huachicol ha crecido más, ¿eh? Desde el primer minuto de López Obrador hasta tres meses antes de que termine su disca administración, que ha sido pésima. Pero la gente sigue defendiendo lo indefendible y creyendo cosas porque les pagan dinero, compas. Son gente cretina que merece, pues ya saben lo que merecen, estar en un lugar en el infierno porque solamente ahí, por permitir que esto siga aumentando, por estas irregularidades que pasan al no solucionar y desarticular a los grupos criminales que son los que causan estos daños colaterales. Pues ahí lo tienen, compas. Vamos a dejarlo aquí y esperemos que recuperen pronto la tranquilidad allá en esa zona de la Cuchilla y también parte de Ciudad Neza.